Sin saber español, sin hablarlo. Ella la invitaban a programas de televisión en México, por ejemplo, y se ve en los videos, en las entrevistas, se ve cómo tiene mucha dificultad para expresarse en español, pero aún así logró conquistar el mercado de música en español en aquel entonces. Su hermano, su papá, otros integrantes de la banda comenzaron a escribir música en español para que ella la cantara.